Encara a la policía pirata en Edomex, un aparente policía pirata fue encartado en la carretera de Toluca, Tlacomulco, en Ixtlahuaca, Estado de México. El hombre fue encarado y terminó corriendo después de que sus colegas lo abandonaran. En un video que circula por redes sociales, quedó exhibido el hombre que aparentemente era policía y que trató de extorsionar a un automovilista que se detuvo en la caseta del Dorado. De acuerdo con la información que trasciende, el supuesto policía viajaba a bordo de la patrulla 2-11-12, al parecer clonada. Un ciudadano grabó al supuestamente policía cuando lo detuvo mientras circulaba en la carretera de Toluca. El hombre fue detenido, le pide al supuesto oficial que se identifique y en ese momento en el que sujeto comienza a huir. y Gracias por ver el video.